No sé si es la correcta para Choc. Exacto, es como cuando guarda... Muy marcado, Rookie también comienza con la rotación. Ojo, porque se mueve en el carriol inferior. Quemando destello de Jackie Lopp, esto podría ser grave. Se le va a acercar de inmediato, sabían que no tiene el destello y con todo le van a dar un error a Rafal. En el momento que Jackie Lopp quema el destello, está sentenciado a morir. Podía haber intentado utilizarlo en diagonal, era mucho el riesgo, mucha mecánica, mucha habilidad para poder utilizarlo perfectamente. Un poco Rookie, vemos las marcas simplemente para buscar algo de información. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuidado que van por el segundo, a ver si pueden. Baolan se podría salvar, efectivamente. Sí, efectivamente se va a salvar, pero que no, que no. Es Jackie Lopp. Explode. Se podría lincear, ahí está. Es la oportunidad, se van a lanzar nomás la torreta que está a punto de caer, la tienen que derribar. Gana tiempo importante, cuidado con el daño. Muy bien planeado por parte de Ning. Belángulo se lanza de frente y se lleva a Legends en un segundo. Tarzan en coma, lo van a intentar cubrir. ¡Mira lo que escugó, Dios mío! ¡Ay, Tarzan! ¡Sobrevivió hasta el infinito! ¡Entraba el boom sónico! También en este campeonato mundial, de hecho creo que en las manos de Baolan, en las manos de Field Sticks. ¡Ay, cuidado Tarzan! Me dio una oportunidad, se va a buscar ese objetivo y lo termina asegurando, ojo, cae el jungla en las filas de Invictus. ¿Se podría perfilar el varón si sobrevive? No, también cae el jungla en los jugadores de Griffin. Ambos han caído, sin embargo, quedan en mejor pie. ¡Ay, Viper! Los chicos de Griffin, mira el daño. ¡Atento con el daño de Viper! ¡Uy, Dios mío! ¡Entraba ahí, Jackie Lopp! ¡Invulnerable! Muy buena entrada con ese instinto asesino. Los mantiene arriba Chobi. ¡Gran entrada! ¡Intentando hacer! Y además puede seguir atacando mientras es un segundo invulnerable. Y por si fuera poco tiene el escudo. ¡Oh! ¿Qué pasó? Tenía ahí el escudo también de ese instinto asesino. ¿Qué pasó? Explotó en un segundo. ¡Oh, cuidado! Encontró un ángulo perfecto para entrar a Inks. Lo dejó servido. Lograban llevarse el asesinato acá de Viper. El daño podría verse muy fuertemente reprimido por parte de las filas de Invictus. Se llevan ese asesinato. ¡Uy! Lo tocó justo en el límite. Lo deja complicado a Inks. Se lo van a llevar nomás. A pesar de que no le salía y efectivamente fue así. Ojo, Sward. Cae en la trampa. Está ahí al lado de Lissini. Está al lado de Inks. Podría entrar. Decide que no. Se repliega. Está esperando a ver qué más viene en camino. Sward en coma quedaba. Se ha simulado un par de segundos de Shai. Lo que juega. Cuidado que está solo. ¡Uy! Ahí se lo dejaron un poquito solo. Se interponía a Viper. Le mete en el control. Llega Jacky Love. Metiendo mucho daño. Logra va a utilizar un buen destello. Gana tiempo importante. Ning lo que está jugando. El jungla de los chicos de Invictus. Dios mío. Haciendo un muy buen juego. Mientras tanto Jacky Love intenta hacer el milagro. ¿Cómo se podrían borrar? O sea, con una caiza y con él es muy fácil. Cuidado Rookie. Buscaba un ángulo. Falló uno de los tiros en contra de Sward. Si no, lo deleteaba. Mientras tanto de Shai. Se planta de frente. Acaba de caer la jungla. Viene Barón. Si esta pelea la pierden aquí, pierden Barón. Y con ello probablemente la partida. No le importa nada de ese ángel de los cielos. De Shai entraba. Y fulmina todo. Dios mío. Ese fuego purificador. Los partía a la mitad. Y el que no es Jacky Love. La que escapó del vacío. Ahí está. Aparecida con su instinto asesino. Y se llevan. Y cuidado que le están cerrando el paso. A ver si se deciden lanzar a pelear. Complicado el pan. Mira Rookie. Mira Rookie. Entra y desgasta. Entra y desgasta. Y se lanzó Jacky Love. Dios mío. Casi suicida. Pero no pasa nada. Le cubre las espaldas de Shai. Ahora sí que sí. Esta es la composición perfecta para ese Jacky Love. Que le gusta jugar al suicida. Que le gusta jugar ahí al kamikaze. Se lanzaba. Lo hace inmune de Shai. Le salva la vida. El instante para los jugadores de Invictus. Y cuidado. Que quienes algunos creían no le podría ganar. Actualmente va por la segunda.